Hola gente de Youtube, estamos con otro video de Free Fighter En donde pues vamos a jugar la modalidad que sacaron unos días atrás Que es Filo Mortal La verdad que está bastante interesante Y pues es una modalidad que solo se puede jugar en individual Vamos a ver en que posición pues logramos quedar Y pues al final vamos a adquirir algunos premios de los que están ahorita Dando por pues matar a tus contrincantes Así que vamos a ver Tengo lo que son Cuatro de estas De las cosas que dan de lo que son diamantes y oro Así que vamos a ponerlos Pero bueno vamos a ver si más de alguno pues Logra poner uno Quedan seis No bueno voy a tener que poner uno acá Vamos a tirarlo Vamos a ver Ponemos aquí Me dio un oro nada más Bueno tengo otros Voy a tirar esto también Vamos a ver Un más oro Voy a poner uno más Sí, sí, sí Voy a poner uno más Así que A ver tendré suerte, tendré suerte, tendré suerte No, solo oro me dieron Ahora sí Vamos a Vamos a jugar Este Algo que me gusta De esta modalidad Es la lluvia Que aparece como Se podría decir tal vez a mediados De lo que es la partida Es algo que En lo personal tal vez a mí me gustaría Que estuviera Pero vamos a ver Aquí, aquí, aquí Vamos a ver Vamos a ver No, me lograron matar Vamos a ver Aquí parece que está Bueno, a mí Es la personal Esa lluvia Sí me gustaría que apareciera En los juegos Cuando uno está jugando Ya sea en clásico O clasificatoria Vamos a ver Aquí hay uno Lo logré matar Y me mató Bueno El primero Ya lleva cinco Metamos a uno Ahí Vamos a ver Bueno, ya llevamos tres Aún no he agarrado Vamos a ver Llevamos Ah, me mataron No lo vi, no lo vi Bueno, vamos a ver Llevamos tres Contra cinco Del primer lugar Bueno, lleva seis creo Vamos a ver A quién vemos por acá En estos rumbos No se mira nadie Vamos a ir de este lado Y siguen matando Bueno, vamos a ver Aquí parece que está Vamos a ver Aquí está, aquí está, aquí está Matamos a uno Muy bien Ah, me mataron Bueno Estamos bien Estamos bien Aquí vamos a agarrar esto Me va a servir muchísimo Aquí hay uno Aquí lo matamos Muy bien Está muy bien esto No vamos tan mal Siete lleva El primer lugar Así que Pero dónde estarán Bueno, aquí no hay nadie más Así que Voy a tener Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Vamos a ver Muere, muere, muere ¿Dónde está? Aquí viene, aquí viene, aquí viene ¿Se murió? No, me mató Me logró matar antes Y creo que es quizá Él que va en primer lugar Aquí vamos a ver Ahí está La venganza de Dulce Bueno, ya llevamos Llevamos seis Vamos a ver Aquí parece que ya no No hay nadie más Aquí viene Aquí viene uno Aquí viene uno ¿Qué es? ¿Qué se hizo? Bueno Vamos a bajar No, aquí Allá Del otro lado se fue Desgraciado Vamos a ver Vamos a ver Quedan dos minutos De juego Es que ya están Ahí están todos La mayoría ¿Quién viene cayendo? Uno muere No, no No, no le pegue Vamos a ver Está bastante reñido ¿Quién? Aquí está Aquí está ¿Qué se hizo? Demonios Ahí está Logramos matarla Aquí viene el otro Ahí está Muy bien Aquí viene Me logró agarrar Está bastante reñido Y todos están ahí arriba Bueno No sé ni de dónde Me agarró Quizá de arriba fue Vamos a ver Quedamos del otro lado Vamos a irnos por acá Aquí parece que hay uno Aquí está Aquí está Muy bien Llevamos nueve con doce Quizás iré como en un tercer lugar O cuarto No mucho No, no, no Me lo tiré sin querer Vamos a ver Pues no se miran No se miran Aquí ya viene cayendo uno Vamos a dispararle Los maté Muy bien Llevamos diez Vamos diez Y queda un minuto de juego todavía Vamos a ver ¿Dónde están? Ah, desgraciados Muy bien Vamos a Y otra vez Volví a caer acá Aquí tiene que ver Alguien No, no hay nadie No hay nadie No hay nadie En serio No han venido nadie aquí Voy a irme Para abajo De modo No quería hacer eso Pero bueno Quedan treinta y siete segundos Oh my god Bueno Vamos a ver Aquí y aquí Ah, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muere ya Ahí está Murió Once, catorce Creo que sí No voy a poder quedar En primer lugar Pero no No está mal esto No está mal Aquí viene Muere Muere ya Carajo No tengo cuchillos Ah, como no tengo A mí me mató Bueno, ni modo Quedan tres segundos Y aquí ya Esto sería todo Pues No sé Vamos a ver En qué lugar Quedé al final Quedamos Bueno, sí Quedé en cuarto Ni modo Está bastante bien Y bueno Esta sería pues La modalidad Y está Está bastante Está bastante divertido Yo lo recomiendo Que lo jueguen antes Por que No sé Lo vayan a quitar Vamos a recoger aquí Algunos premios Bien Aquí parece que tengo esto Voy a recogerlos Vamos a obtener Vamos a darle a obtener Municiones Municiones Muy bien Estos serían todos Bueno, aquí tenemos Tenemos también Estos tickets Los vamos a canjear Vamos a ver Bueno Y tenemos aquí World Series Parece que tenemos aquí Aquí están Los premios Voy a canjear Lo que es esta mochila Confirmar Canjear Sí, señor Vamos a darle Equipo rápido Está bien Quiero ver Me voy a Voy a canjearme esto Vamos a dar Equipo rápido Para ver también Cómo se mira Vamos a ver aquí También confirmar Equipo rápido Y pues Este Solo me queda pendiente Lo que son estos Bueno Vamos a canjear uno Bueno Si lo vamos a hacer Todavía tengo Me quedan Para canjear otros Cinco más Y quedaría Me quedó esto pendiente Nada más Ni modo Aquí Aquí no No hay nada Entonces Bueno Señores Esto sería Todo el momento Aquí está ¿No? ¿Cómo se llama? El fondo Lo que acabamos Después de adquirir Está Está bastante bien Y bueno Gracias a todos Espero que les haya gustado En un próximo video De Free Fighter Vamos a A tratar Pues de conseguir Quizás Lo que es este Look Royale Ya tengo 54 tickets Tal vez pueda conseguir Algunos cuantos más Antes de que Finalice Y si lo conseguimos Pues igual Vamos a A jugar Pues una partida Con el nuevo Con las nuevas skins Así que Gracias Gracias a todos A los que siguen Apoyando mi canal Si te gustó el video Pues dale un like Suscríbete Por si aún No lo has hecho Y compártelo Con todos los demás Espero que les haya gustado A todos Y nos vemos Hasta En una próxima